Vamos a ver la digitación de la escala mayor de Do para la mano derecha. Entonces iniciamos con el dedo 1, el dedo 2, el dedo 3, pasamos por debajo, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5 y nos devolvemos con el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, por encima paso la mano, el dedo 3, el dedo 2 y el dedo 1. Vamos a apoyarnos del metrónomo para llevar una métrica exacta, vamos a poner un metrónomo relativamente lento. Hacemos un conteo previo, 1, 2, 3, 4, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do.